Yo me levanto por ahí a las 5 de la mañana, me echo la bendición y le doy gracias a Dios que me pellizco a ver que está uno vivo y dale gracias a Dios cuando pone los pies en la tierra. Cuando se dio la oportunidad de conocernos con Siembra Viva, ahí sí se puso la cosa más grande porque ellos empezaron a consumir nuestros productos que saben que son orgánicos y entonces la cosa se disparó bastante fuerte. Siembra Viva es una tienda en línea que permite comprar alimentos orgánicos a agricultores locales y recibir ese mercado directamente en la puerta de tu casa. Anteriormente sembraba uno con mucho miedo, ¿por qué? Porque no había quien le comprara nuestros productos, entonces se perdían muchas cosas. Con Siembra Viva el primer impacto es que de 100 pesos que compra el consumidor el 60% le está llegando a nuestro productor. La tecnología juega un rol fundamental en el intercambiar o invertir la cadena de suministro. El consumidor hace un pedido, generamos unas órdenes a los productores que llega por la tableta y luego los productores ese mismo día cosechan por la mañana. Nuestro equipo logístico recoge los productos, los llevamos a nuestra sede en Medellín y directamente se llevan a los consumidores ese mismo día o al día siguiente en las ciudades. Buenas tardes, vengo de Siembra Viva. Adelante. A los productores los acompañamos durante 10 meses en dos aspectos fundamentales. Uno, un acompañamiento técnico para darle capacitación agroecológica, para cultivar productos orgánicos y segundo, en el manejo de las tigas. Me dieron una tableta para ahí en la tableta analizar lo que es todo lo que se siembra, para que cuando ellos hagan el pedido haya actualizado qué productos tengo yo. Lo que me ha gustado es que uno ya se ha organizado más, las cosas están más en orden, porque con eso es una tecnología que uno va metiendo todo lo que va sembrando y se va organizando. Y entonces eso es una berraquera.